Bueno, pues hay dos calles en La Bañeza que yo creo que estropearon. Todo el mundo sabemos, la primera me vais a dar casi todo el mundo la razón, la calle de la Cochera Ramos, que es General Benavides, estaba súper bien antes de que la arreglasen y era una calle que no necesitaban arreglar, o al menos como la hicieron. No sé por qué alguien decidió tocar esa calle, porque las cosas que están bien, déjalas. Si no, las vas a hacer mejor. Y lo que hicieron en esa calle, con unas aceras cojonudas, anchas, etc., es estropearla. Quisieron contentar los bares para hacerles terraza, quisieron hacer plazas de aparcamiento y al final ni las aceras ni las aceras anchas, los bares ni tan mal, hicieron un aparcamiento en diagonal, sí, donde el Mercadona Nú, donde la Cochera Ramos. Que tienes que salir con cuidado, porque además las plazas subestrichas no sabes quién viene detrás ahora, incluso estando a zona 30, es arriesgado. Tú sales sin ver quién viene por la calle y sales del aparcamiento hacia, sobre todo si hay estacionado a lado tuyo, una furgoneta, porque sales de culo y no ves. Esto puede crear muchos accidentes de tráfico y, claro, crear, arreglar una calle para crear accidentes de tráfico, pues yo no lo veo bien. Y dices, bueno, es una calle que estaba mal y que había que arreglarla. Me parece bien. Y me ha quedado mal. Bueno, pues oye, ¿qué le vas a hacer? Pero era una calle que estaba bien, que tenía las aceras anchas, que había donde aparcar y que los bares tenían las terrazas. Desde siempre, me acuerdo yo, yo no iba al instituto, pero iba, un amigo mío iba al instituto, a la Hornía, Novia de la Plata, y tomábamos algo en el latino y quedábamos. Y siempre esa calle quedó bien. O sea, y lo que se hizo ahí, que me imagino que lo harían el proyecto con toda su buena intención, fue una chapuza en toda regla. O sea, yo le he criticado ahora al alcalde, a Javier Carrera, en las muchas de las cosas que ha hecho en su gobierno, que han dado como pollo sin cabeza, ha improvisado y hacía cosas de ir para mañana. Iba improvisando sobre la marcha porque no sabía gobernar y además, el primer día que les vi, no sabía yo por dónde les daba el viento, aunque yo esto no lo dije, dije por respetarles. Pero bueno, como no me respetaron, dije, lo voy a decir. Además, no hace falta. Cuando lo dije, yo ya lo había visto todo el mundo. Pero bueno, tú pones buena cara, haces que... Y además tiene labia y... Bien. ¿Cómo está el Ayuntamiento de La Bañeza? Creo que manga por hombro, pero... Hay cosas que destrozaron los que estaban antes de alcaldes y una de ellas es esa calle. Que, por cierto, donde el MAFRE, hubo problemas de agua porque no calcularon la pendiente y tuvieron que meter una alcantarilla porque el agua de lluvia se quedaba embalsada. Que lo puse en el periódico, por cierto. Y siendo yo socialista, ¿eh? En la que no le di caña y se me volvió embalsada para el suelo. Pero es que... Y bueno, bastante que lo solucionaron. Pero el nivelado de acera se quedó una cagada. Para ser... Hablar mal y claro, pero bueno, se me entiende. Que es una de las cosas que hace mi periódico. Siempre... Hay gente que no entiende mi lenguaje chabacano ni grosero porque uso palabras vulgares. Ha quedado hecho una mierda. Lo he publicado más de una vez. Y que eso no es un lenguaje apropiado, pero todo el mundo no se entiende. Lo... Sabiendo redacción periodística y sabiendo cómo hay que redactar está hecho adrede así el periódico y está así redactado para que le resultase un lenguaje más cercano a la gente de campo. En vez de hablar de eufemismos y palabras rebuscadas y muy bonitas si le dices que esto quedó hecho una mierda alto y claro que te va a entender todo el mundo. Y además, sí, pues no sé por qué oye, otros inventan y mienten. Yo he hablado, he dicho la verdad, pero he usado un lenguaje más popular o más cerca de la calle. Segunda calle Chapucera de la Bañez. Y ya con esto acabo. Que por cierto, el resto de los asfaltados quedó bien. Mira, por cierto, hoy voy a hacer un inciso ya que este vídeo igual era muy corto. Hay una cosa que no os habréis dado cuenta nadie la bañeza, que la tendréis que tener muy en cuenta, que la mitad del dinero que pagáis de impuestos va a la basura porque va para pagar funcionarios o personal del ayuntamiento. Que yo no digo que todos los que están trabajando para el ayuntamiento no sean necesarios, de funcionarios municipales estoy diciendo, hombre, un policía o uno que testa la secretaría pues sí, es necesario. Pero hubo una época y la gente lo vio y más claro el agua que tendría que hacer replantearnos si queremos seguir pagando tantos impuestos en España y en los ayuntamientos y en el gobierno. Yo he criticado más de una vez que el gobierno de España dilapide miles de millones que luego dicen ay, es que son para sanidad y educación. Ya, y para pagarlo personal necesario. ¿Necesitábamos 23 ministros con Sánchez? No. ¿Necesitábamos meter a 10 de Podemos y crear un ministerio de igualdad? No. ¿Uno de transportes? ¿Otro de consumo? ¿Otro de...? No. Que no necesitamos todos esos ministerios. ¿Necesitamos la Junta de Castilla y León? No. ¿Necesitamos las diputaciones provinciales? Pues o quitamos. Yo apostaría por quitar o las diputaciones o Castilla y León. Que hagan lo que quieran pero en vez de sangrarnos impuestos y cobrarnos tanto que luego hay que... No te puedo bajar el IVA de la gasolina. La mitad de lo que pagas de hidrocarburos son impuestos. El 47% de la factura de... No sé si la de hidrocarburos y cerca u otro tanto de la electricidad son pagando impuestos. ¿Por qué pagamos impuestos? Para mantener todo esto. ¿Necesitamos todo esto? Pues en La Bañeza se vio que no. La Bañeza estuvo un año o dos gobernando con un un alcalde. Emilio Abdelamarta. ¿Os acordáis cuando aquella... De hecho, iba en las listas porque quería ser alcalde y el Partido Popular metió la pata porque quería poner a Rodríguez que estaba detrás y querían que dimitiese él para que entrase el otro del cargo. Ahí la cagaron mal pero bueno, el Partido Popular igual que el PSOE la han cagado mucho a lo largo de estos 40 años de democracia en España. Que así nos va. Que de hecho, no quiere decir que todo lo que haga el PP esté bien ni todo lo que haga el PSOE esté bien. Hay cosas que ha hecho el PP que están bien y hay cosas que ha hecho el PP están bien. Y hay cosas que ha hecho el PSOE que están mal y hay cosas que ha hecho el PP están mal. Vender las empresas que daban dinero al Estado que hizo Aznar aunque también Zapatero y me parece que también Felipe González está mal. Porque si tú tienes algo que te produce dinero y te quedas con lo que no... te da pérdidas pero bueno, Aznar todavía se cree el adaliz de la democracia de España y el mejor presidente del gobierno porque es un... no le voy a calificar una persona que se cree el mejor. Bueno, a lo que iba. La Bañeza, una ciudad de 10.000 habitantes puede funcionar con una sola persona. Y hemos tenido ayuntamientos de 7 concejales y pagándoles a la mitad un sueldo. Y un sueldo salario mínimo interprofesional. Dinero que nos podíamos ir ahorrando porque con Emilio de la Mata nos sobraba y yo que entraba todos los miércoles en el ayuntamiento que dicen que soy un copia pega que no voy yo iba todos los miércoles a buscar exclusivas en el ayuntamiento la gente no sabe qué es buscar una exclusiva no había periodistas de verdad en aquel entonces en la Bañeza yo iba y entrevistaba hablaba con los concejales y de lo que me contaban sacaban unas noticias porque sacaban temas que iban a ser noticia porque nadie sabe qué va a ser noticia sino eres periodista. Pero bueno nos hemos acostumbrado al copia pega de notas de prensa yo también yo también en los últimos años pues cuando me he pagado y digo ya no voy para qué voy a perder el tiempo si no me reconoce mi trabajo ni el ayuntamiento ni los lectores también ni los anunciantes bueno pues a lo que iba la Bañeza funciona con una sola persona una ciudad de 10.000 habitantes puede funcionar bien con una persona o sea no necesitamos 10 concejales con uno nos basta un alcalde y un concejal más que de sobra porque de hecho Emilio de la Mata con Johnny hicieron funcionar la ciudad bastante bien no voy a decir perfectamente pero sí bastante bien no sé si durante un año o dos años hasta que le echaron o sea que nos sobra todo lo demás y bueno ya que se me ha alargado mucho el vídeo voy a terminar con la calle María de Zapata que todo el mundo sabemos que es un destrabas lastre y que si hubiese habido y era Montiel y Montiel me cae majo era el director de mi banco antes de ser concejal y yo le tenía precio porque además se portó bien conmigo en la caja pero claro con en el de concejal Leorres le critiqué y no tanto como a Gobantes que a Gobantes le di más caña pero como Monti todavía era amigo mío pero todavía se me quejaba a Monti a ver Monti en la calle María Zapata fue un desastre y cualquier persona con un poco de visión que sí que hay unas normas ya yo no sé si son de la junta o del gobierno hay normas pero el gobierno tiene normas estúpidas y extrañas porque la piscina de verano tenía tropecientos mil urinarios todos pegados que no se podía utilizar la mitad y no había separación porque claro tú no le vas a estar viendo la polla al de al lado y porque eran todos pegados porque no sé qué norma absurda exigía que por tantos metros cuadrados y tantos habitantes tuviese tantos urinarios chorrada piscinas climatizadas en el vaso de la piscina siendo el vaso agua y el techo cristal digo que se va a incendiar el suelo el agua o el techo de cristal pero tienen que tener un extintor quien hizo esa norma pues no lo sé pero porque tienen que tener extintores pues no tengo ni puta idea estamos regidos por sus normales sí ponemos a lo más tonto de los gobiernos sí y cuando hacen las normas los gobiernos pues así nos queda bueno pues el tema de las aceras hay que tienen que quedar las aceras estos metros y estos anchos digo no tienes estos metros y estos anchos porque no hiciste un ordenamiento municipal hace 40 años que el ordenamiento municipal de la bañeza debiera de haber sido si hubiese habido un alcalde en antaño con un poco de perspectiva y visión de futuro como Carlos III en Madrid que hizo un planeamiento o Nerón quemando Roma quemó calles para traduzarlas bien bueno estos son teorías de la conspiración lo de Roma de Nerón pero bueno todo el mundo sabemos que Madrid está bien trazada Barcelona también y Roma pues que también que tenían unas calles pues que se quemaron algunas no sabemos por qué dicen algunos historiadores que fue provocado por Nerón y se trazaron bien las calles bueno pues en la bañeza todas las calles mal si hubiese habido un alcalde competente ya te estoy hablando de tiempos de Franco pero claro como metían al partido y que fuese afiliado igual tocaba al más tonto pero que la mía más el culo al pues metieron a gente que no sabía pero si hubiese habido alguien con vista hubiese dicho mira tú tienes una casa y una huertita si quieres levantar dos plantas tienes que retirar un metro la casa la valla y entonces hubiésemos tenido calles anchas en vez de umbrías claro si un solar de una huerta edificas tres pisos alto y no retiras nos hemos encontrado con calles estrechas sin aparcamiento y donde no entra el sol donde en invierno tienes que echar sal para que no haya hielo para no resbalarte por las calles y luego todavía tuvieron la peor idea de hacer una normativa municipal que te dejaban sacar el voladizo hasta el borde de encima de la acera o sea que ya no solo sacabas de tu muro sino que sacabas un metro más entonces te venía un camión como han pasado muchas calles de la bañeza en la de Juan Carlos I más de una vez un camión se ha llevado un balcón y esto ocurre en la de la plaza tierras bañezanas y por ahí y demás porque no han pensado nadie tuvo el planeamiento urbanístico que yo una vez también le critiqué un artículo que critiqué el urbanismo a la bañeza que Gallego me mandó una réplica no como el alcalde de mi pueblo que me pusieron una denuncia para ir a los tribunales no vivo en la bañeza vivo 14 kilómetros a lo que iba María de Zapata puede haber unas reglas para una silla de ruedas un carrito pero siendo estrecha yo hubiese optado por hacer una sola acera en un solo lado y hacer una acera bien ancha adecuada bueno no muy ancha pero apta a la normativa aunque me hubiese tenido que cargar y matar la acera en el gimnasio de boxeo y ahí hubiese trazado la carretera recta y hubiese quitado ese zigzag que crea embotellamentos es un cuello de tráfico y es un problema cualquier concejal con un poco de conocimiento de urbanismo hubiese llevado la acera del gimnasio pues igual de la puerta hasta la esquina del gimnasio a morir y hubiese puesto una valla y hubiese dejado la acera con puerta con un ancho un metro de ancho ahí y hubiese terminado en pico muerta que igual para un vecino que vive en esa callejuela donde está no sé si está ajoca o como se llama eso que le hubiese perjudicado sí porque igual hubiese tenido que salir a la carretera o salir de acera etc o cruzar a la otra acera para pasar y hacer algo raro pero hubieses beneficiado todo el tráfico siendo además la carretera de circunvalación de la bañeta que hay cuando cerraron el acceso a la plaza mayor pues lo lógico era que hubieses hecho una calle de dos carriles sin obstáculos y sin que tuvieran que frenar pero bueno uno es autista y ve y otras cosas que no las ventan claras las personas y así quedó como quedó muy bonita la acera renovada pero poco práctica en la calle y era una calle que se podía haber conseguido eliminar el cuello de botella y sin embargo hemos prolongado un cuello de botella al tráfico y la circulación que ralentiza crea atascos y no sé si algún día creará algún accidente de circulación o atropello por estar mal trazado mal pensado mal ideado pero claro hay veces que si tú acatas y sigues las normas urbanísticas pero como os he dicho las normas a veces no están bien creadas muy buenos días si te gusta nuestro canal y quieres seguir viendo más vídeos como estos suscríbete es gratis y youtube te avisará cada vez que subamos un vídeo y si te ha gustado este vídeo dale un like y nos vemos en el próximo vídeo Gracias.